La de la gira Normandía-Palermo No sabía de tristeza, ni de navidad, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de desnudo, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Y yo vivía de desnudo, como hermoso algo divino Lleno de felicidad Todavía de alegría, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que... Hasta que... Hasta que... Te conocí... Yo existí... No de soledad Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo haviaง día... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!